Yo no soy digno de que entres en mi hogar Cristo peregrino no merezco tal Pero que alegría en el olvido siento ya Él toca mi puerta, me quiere visitar Pero que alegría en el olvido siento ya Él toca mi puerta, me quiere visitar Cristo quiere que le abra mi puerta Cristo quiere a mi casa entrar Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas No se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas No se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar Con mi madre María y José Formamos la familia de Nazaret Mi bendición, mi amor, mi fuerza y mi paz Eternamente te las doy, déjame entrar Mi bendición, mi bendición, mi amor, mi fuerza y mi paz Eternamente te las doy, déjame entrar Cristo quiere que le abra mi puerta Cristo quiere a mi casa entrar Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas Las casas no se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas Las casas no se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar Estoy tocando a tu puerta, quiero entrar No me la tires si me ves llegar Soy peregrino y ansío visitar A todas las casas de mi Panamá Soy peregrino y ansío visitar A todas las casas de mi Panamá Cristo quiere que le abra mi puerta Cristo quiere a mi casa entrar Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas No se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas Las casas no se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar En esta imagen bendita está Señor Eres Cristo vivo, el Hijo de Dios Si desde infante te llevo en mi corazón Que mi fe no cambien los que no comparten como creo yo Cristo quiere que le abra mi puerta Cristo quiere que le abra mi casa entrar Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas No se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Que se abran todas las puertas, las puertas de todas las casas No se quede ni una cerrada, no se quede ni una cerrada, que se abran de par en par Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar Amaos, amaos en su saludo Amaos como se enseñe a amar ¡Gracias! ¡Gracias!